He conseguido toda la vida y ha sido en frente del árbitro, pues bueno, pues he tenido reunidos con algunos de vosotros, telefónicas o presenciales, y bueno, un poco mi opinión al respecto, ¿no? Pero bueno, me gusta ir a la voz ante todos vosotros, que sois nuevos representantes políticos, que se eligen a cuatro años, con elecciones, y la participación también se estipula en el mundo, ¿no? Pues de ser refugnados y demás, ¿no? Digo esto porque el tema de la participación, para que teníamos ocupaciones que va tarde o a la mañana, es complicado ser participativo en un pueblo donde hay muchas actuaciones participativas, ¿sí? Y entonces, claro, si no dedicamos vuestras intereses o intenciones en un partido político, es complicado a veces participar tanto del participar y del participar, ¿sí? Y es un poco crítica constructiva, para los que tenéis en vuestra filosofía la participación ciudadana, tened en cuenta que los ciudadanos a veces no podemos participar todo lo que debemos participar, ¿entendido? Y esto que quede bien claro, ¿eh? ¿Por qué? Yo de mala manera soy y de mala manera pertenece y mi corazón está en ello, ¿de acuerdo? Entonces, que un partido político, me parece correcto, ¿eh? Que hagáis una valoración o una asamblea, una asambrada, como queramos decirlo, ¿eh? El barrio, ¿de acuerdo? Ataece 20 personas, 25 o más, me parece bien un 1% o un 5% de lo que es la formación del barrio, ¿sí? Y con esto saca conclusión y te parece un poco osado, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista, un poco osado. Y creo que tenéis que trabajar un poco más la pedagogía de la participación ciudadana, porque todos vosotros estéis como banderados, me parece genial, ¿eh? Me parece estupendo. Pero igual hay que trabajar un poco más con los ciudadanos, a que los ciudadanos podamos participar. Igual hay que hacer los aves a la mañana las asambleas participativas, ¿eh? Igual hay que hacer un domingo a la tarde, igual hay que impulsar a la gente a que participe, ¿sí? ¿De acuerdo? Yo creo que tenéis que llevarlo un poquito y un poco recesionar en eso, ¿de acuerdo? Pero que es una crítica constructiva, ¿no? No me parece mal la participación, pero sí me parece mal que vosotros, los ciudadanos comprometidos con la política, ¿eh? Tengáis presente las condiciones que los ciudadanos normales de aquí tenemos que trabajar en las circunstancias para que podamos participar, diremoslo, ¿de acuerdo? Bueno, yo creo que reconoceis todos un poco como soy y creo que soy un ciudadano normalmente lo que digo, ¿eh? Por otra parte, pues también en el equipo de gobierno tal, pues igual, un poco más de claridad a veces en el cual la participación. Igual yo que soy ciudadano un poco participativo, pues igual, si el santo de que los ciudadanos en general sepamos de las actuaciones del equipo de gobierno, Bueno, pues a veces, bueno, nos enteramos que somos amigos, compañeros o demás, ¿eh? Una crítica, pero no solo a vosotros, sino también a los ciudadanos que están en el gobierno, a día abierto. Bueno, ¿Maldalena qué es? ¿Maldalena es la armita? ¿Qué es Madalena? Para mí tú ibas en Madalena. Para mí tú ibas en Madalena. ¿Sí? Y para mí, el barrio nuevo que me ha aparecido aquí, que antes era Pau Fabricas, a mí es Madalena. Y me parece genial, ¿eh? Que os habéis juntado y habéis defendido vuestras reivindicaciones, que me parecen justas, ¿eh? Me parece genial. Pero para mí Madalena es esto. Es todo Madalena, ¿de acuerdo? El que ha seguido el Mar y la Rulla, no sé si os acordáis, que era muy bonito. El Dijabar, el Mar de Toste, el Tintu, el Tantanudo, el Zapatero, que borraba más que la leche. ¿Sí? La Tintolería, donde están cerca las casas que estamos comentando. La Tienda de la Tía Florencia, el Miren. Tintanos a Chotillos, yo me ha pedido a Chotillos, un pavo de beckero, ¿de acuerdo? Hemos jugado con las anillas de los burros ahí, ¿sí? Que venían los aldeanos, a Madalena. Ahora es problema de aparcamiento. Antes es el problema de poder acercarse. Antes es el problema de acercarse a los caserillos a los burros. Ahora, problema de aparcamiento. El tercero es un problema importante, ¿eh? Al churrero, el churrero que estaba ahí, ¿sí? La fogata, que hacíamos hablado del churrero. Ahora son todo casas, no se va a sofrir alta, ¿sí? Quiero decir, las bachateras que venían a la Granita Magdalena, ¿eh? Si el kiosco de Aguaciles, que luego se pegó, no sé qué pasó ahí, no vamos a entrar. Todo el canal de Campas, cuando Durango éramos la mitad, tal vez puede ser, ¿sí? Y no hablo yo solo de mi nombre, sino también de personas más mayores que me dicen, joder, pero si está bien que Durango crezca, está bonito Durango crezca, pero vamos a hacerlo de manera, por acuerdo, ¿eh? Bueno, bien, crítica constructiva, ¿eh? 20 personas en un ámbito tan grande y en una decisión tan importante como qué hace el Durango de la Granita Magdalena, no le parece una base tan fuerte como para decir que podemos pedir o inquirir en esto o en otro, ¿eh? Te lo comenté aquí directamente, ha reconocido perfectamente, tratado como realmente, y te lo diré, de acuerdo, tenéis venido al pleno, entonces también tengo al pleno a inquirir mi... mi punto de vista, ¿de acuerdo? De la situación, que, por cierto, eh, viviendo donde vivo y siendo como soy, igual he hablado con unas 30 personas que están de acuerdo con mi punto de vista, ¿eh? Y vosotros, si te son una petición de esto, yo hablando de tú a tú, pues he hablado con unas 30 personas de manera y por qué no quería hablar más, ¿eh? Lo que no tiene que ser preparar un poquito más la participación, en ese sentido, ¿eh? Es una química constructiva porque es una cosa que me dejan, mientras es otra cosa que van a recordar. Y luego, eh, otra cosa que me incumbe un poquito, ¿eh? Un poquito, es el tema de, 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 del patio, de manzana, de nodo, le llaméis paque, pero yo eso, en mis recuerdos de mi infancia, nunca tenía un paque como, como recuerdo, en ese espacio. Era el espacio de una familia poderosa de un rato, que tenía un chale, era el espacio de una fábrica donde se vendían materiales de construcción. La soledad de una primavera, la soledad. Sí, es más, cuando se hicieron las casas, pues se fue ejecutando a la parte interior, pues como es obvio, pues porque no había otra posibilidad. Se entiende que los técnicos de aventamiento eran más inteligentes que yo, en organizar lo que es el pueblo, ¿no? Decís que sería interesante abrirlo al pueblo, ¿sí? Yo así te, 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 te inquirí un poquito, pues un diagnóstico un poco más realista de lo que es la necesidad del pueblo, ¿no? Yo digo que, yo no sé quién va a decir que no se abre o se abre un espacio público, yo soy un ciudadano más como vosotros y yo no tengo un cartel de manabé, ¿sí? Como todos vosotros, ¿eh? ¿De acuerdo? Pero, pero, sí entiendo que un ciudadano, y si tenemos en cuenta que los ciudadanos somos, no como el siglo XIX, que nos ha leccionado a los de arriba, sino que tenemos cero, y tenemos posibilidad de valorar las situaciones, ¿eh? Existe una serie de cosas que me cheiría en este asunto, ¿de acuerdo? Yo sí sé decirle que se habla, yo seré el primero que lo usaré. Llevo 12 años viviendo enfrente y creo que son un día o ninguno, ¿sí? Sí, entonces, eh, es un dominio público, ¿te hace bien? Ahí no hay nada que ocetar, es una cosa, vos, 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 ¿verdad? Sí, pero, la decisión de su apertura conlleva una decisión unanía y muestra, o no, o no, o una mayoría cualificada, o bueno, o así, o más, ¿sí? Eso me parece, no es, 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 no es un tema de participación ciudadana, eh, desde la democracia, donde votamos, decimos a grupos políticos, entonces, cuando se, eh, deciden las cosas de esta manera, ¿no? No solo a modo participativo del ciudadano, del cuarto, sino, de regalo, ¿eh? Como estamos aquí, eh, pues, de regalo, de la ciudadana, de regalo, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, yo, en ese diagnóstico un poco más, eh, radio y llamado, igual a los que no habéis escuchado nunca, pues igual ahora los escuchéis, y tal vez, igual que en ese, en algún momento, que reflexionen, fíjate, pues igual tiene razón a esa persona, ¿de acuerdo? O igual, bueno, eh, bueno, también, eh, también, ¿eh? Eh, por filiación del uso público con la referencia de espacio como patio de luces, eh, a ese arroz, parque, a otra cosa que es un patio de luces, ¿de acuerdo? Bueno, eh, existen, eh, diferentes sitios, en un lado, que traen, tienen la misma sintonía, ahora que es para la forma de hacer, ¿de acuerdo? Eh, de dimensiones reducidas, y, bueno, pues, con una fecha problemática, ¿no? Con unas 500 personas que vivimos ahí alrededor, ¿no? Pues si hablamos de números, pues unas 500 ya viviremos ahí también, ¿no? Que tenemos nuestra importancia dentro del pueblo, en un tiempo de flamengo, ¿eh? Eh, necesidad de conciliar ese uso con la residencia de ciertas familias, sí, ¿eh? Eh, las cárcavas del gas público, por ejemplo, cuando hay una de cintipi, tuve un ejemplo muy directo, pues también son públicas, tampoco se abre, porque hay algunas que también tendrían que poder tener el paso de una a la otra, nada, no sé, pero no se abre, ¿por qué? Pues porque tendrán una serie de documentación, ¿no? Por parte de los técnicos del Ayuntamiento, el Timo de Oro, ¿no? Eh, luego, existe un problema muy importante, que es la confinación de ese espacio, el uso que se le va a dar, que cosas que pueden ser positivas de su uso y de raciones, ¿vale? Y creo que aquí habéis dado el entorno a algunos, ¿no? Que puede ser un punto de error, que puede tener temas de conflictividad y demás, y demás. Luego, no necesitan las soluciones, pero bueno, pues a ver, claro, que, bueno, las soluciones sí son para todos afectables, ¿verdad? Lo que sí es cierto es que los accesos son muy limitados y son muy complicados. Yo voy con mi coche, tengo mi importancia, que pago el valor de montamiento como cualquier otro ciudadano, si por ahí van a andar jugando niños o demás o tal, puede haber un problema, un accidente, la puerta se abre, el niño pasa a correr que no se entiera, yo voy con el coche, no me entiero, pa, pa, pa. Se entiende perfectamente con estas palabras, ¿de acuerdo? Y eso, no solo en aquel modo que es más visible en la ciudad, el terreno ese que existe ahí, ¿no? La parcela esa, sino que existe otra serie de entradas, que están planificadas y que llevan cerradas 20 años. ¿Por qué? Pues no sé, pero la experiencia acredita que por algo se ha, si han sido cerradas es porque en su vida hubo problemas también, ¿sí? Entiendo yo, ¿eh? Resulta peligroso, aparte de que, por la experiencia que os ha dicho, que no ha sido efectivo, ¿de acuerdo? Y luego ya para terminar, que ya hablo mucho, ya lo siento, ¿eh? Mi educación de docente es lo que me lleva a hablar de más, ¿de acuerdo? Pero sí es cierto que en el diagnóstico general que podemos hacer de un lado, no lo vimos en Nueva York. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Madalena está muy bien, le quiero mucho, pero yo de aquí a Madalena cargo cuatro minutos, ¿sí? Y de aquí a San Agustín cargo otros cuatro. Entonces, si quiero tener un concierto de ópera, pues yo voy a decir a San Agustín, que es una gran de las como. Por ejemplo. ¿Parques? Pues lo mismo. ¿Hay problema de parques? Sí, no, pero eso diluciréis entre vosotros. Yo veo bastante verde de Durango y los albergues también, ¿sí? Veo bastante verde de sentido positivo. Veo bastante árboles, veo bastante cosas. Está abajo en el bar. La diferencia es plausible. La diferencia es plausible, ¿de acuerdo? Sí. Y, 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 sí es cierto que de mi casa al parque central de Scurdy, tardo dos minutos. ¿A dónde está el... el parque dos que le llamo yo? Otro dos minutos o tres. Y el parque donde está el... el barro. No, no, pues sí. Y luego también donde está... Joder, no va a decir, hacer las muestras y demás, por supuesto, estaréis listos. Yo creo que Durango no es Nueva York y también tenemos que intentar, sobre todo, intentar los servicios, que no se pueden tener servicios en todos los valios, pero sobre todo centricos. Los periféricos tal vez sí, ¿eh? Los periféricos igual, el de aquí, pues aquella, que se ha dado ahí. Pues te hace buenísimo. Pero bueno, vale, gracias. Bueno, más gratos de Cercasolones. Gracias. Bueno, más gratos de Cercasolones. Gracias.